No demos todo por perdido Aún no llegó la sangre al río Imagino un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Vi si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en ese corazón hambriento Yo tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mil infiernos eternos Si quieres paz adentro Un ángel, Andrea, cantaste precioso Gracias, Natalia Como grita toda esa hinchada que tenés ahí Los amo Los amo infinitamente Y te aman a ti, ¿verdad? Si, me apoyan muchísimo Me tiran para arriba siempre Los amo infinitamente Hermosa Lucas Emocionado Totalmente emocionado Totalmente emocionado Y con una admiración profunda que tengo hacia ti Como podés en tan poco tiempo Demostrar tanto vocalmente hablando Lo diste todo Nos diste momentos muy dulces Momentos muy cálidos Momentos donde quedamos todos así Porque esa voz cuando se va para arriba Es increíble De las más notables que tiene este programa Y aparte celebro otra cosa Nos mostraste en este transcurso del programa Muchas Andreas Andreas explosivas Con interpretaciones increíbles Y esta Andrea que realmente yo la compro Yo voto Yo voto Me encanta Andrea, te felicito Te hiciste fantástico Gracias Rubén Bueno, la cosa está difícil Ya no me quedan muchas palabras que decir Solamente que Sos una de las mejores cantantes De este certamen Igual que otras Sos una cantante increíble Y bueno, ya estamos llegando a los finales Y que te presentes ahí Y cantes de la manera que cantaste Dice que sos una gran artista Que tenés talento Que tenés personalidad Y eso te va a ayudar mucho en la vida Yo para mí Este Sos una artista perfecta Gracias 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 Gracias